¡Mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ah, mija! ¡Ah, mija! ¡Oh, qué chispa, marica! ¡Ah, qué chispa! ¡Ay, qué bonito mío! ¡Mira qué bonito mío! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, verdad! ¡Muy chiva, no! ¡Fue seleccionado! ¡Ay, qué bonito esta ciudad! ¡Qué precioso todo, de verdad! ¡Oye! ¡Eres un entureo! ¡Sí! ¡Eres un herrequete! ¡Está muy sobrada! ¡Sí! ¡Barte, es muy bacano! ¡Antes de la salida, mucho susto! ¡Barte, es súper rico! ¡No están horrible! ¡Vamos! ¡No! ¡Gyimba! ¡No! ¡Yo me quito a la hija! ¡Sí! ¡Qué Marvin! ¡Qué calor! ¡Muy bien! ¡Muy bien!